Sí, todos mujeres. Al que piense diferente, yo le acuso al Cucuclán, amenazaré el castigo, al que diga las verdades, aquellos que me incomoden, esos no me sirven ya, guardaré su libertad. En que besa que mi pueblo haya cultura, puertas abiertas a todo el mundo sin censurar, apartaré a ese maestro que incomoda, que arde el adiós ni que intoxica cuando habrá. Y será esa la primera sentencia, acabaré con todo el que pueda. ¡Gracias!